Desde los 5 años, una menor de 14 años fue violada aparentemente por su propio padre. El acusado de 54 años se encuentra en celdas judiciales, pues la Fiscalía lo imputó por el delito de violación. Además, pidió su detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro. Ella manifiesta en su declaración ante Defensoría de la Niñez y Adolescencia que ha sido víctima de agresión sexual en contra de la misma. Y estos elementos han sido corroborados por el certificado médico forense que ha sido realizada la víctima de los hechos. Así también como la valoración psicológica, los registros de lugares correspondientes donde se ha establecido congruencia en lo que ha manifestado la víctima. Se conoce que la menor no fue la única agredida sexualmente, pues desde el Ministerio Público esperan la declaración en Cámara Gessel de la otra menor de 17 años, de quien se presume que fue abusada sexualmente. Justamente estamos en esas actuaciones complementarias investigativas respecto a si la otra menor, su otra hija, también hubiera sufrido agresión sexual de parte de su progenitor. Este hombre es albañil y según la Fiscalía aprovechaba la ausencia de la madre para agredir sexualmente de su hija.